Oiga, te confieso y así es lo que es el miedo Cuando se abren cortinas y canta la locos El miedo a que esta letra no suene a brisa freca para ti Y le rompa el encanto al rebelde quebró el rechipo y de mí Siento terror que esos cuatro versos nos hagan sangre O que un piroco intenso destapetarro mis vanidades Y ponga en modo o mi forma filipollas Que yo aguante otro Dios que se creyó poeta el paveta Y en cara de un revento no le temo a este concurso Ni a las mafias del jurado Si contigo cantara borracho esta copa en la playa una noche de verano Mal le temo que obedece Hable por boca de ganso Y si el grupo aunque ponga el color de un billete Al calor que desprenden tus aplausos Me da pavor que el miedo del PP nos amordase Que aunque tenga este brazo Que aunque siempre esté en la calle Poquito a poco destierren de nuestro templo las libertades El altavoz de mi lucha El que nos halla Los carnavales Los carnavales ¡Gracias! 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 Gracias.